¡Hola Mujiwara! Bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. En One Piece es casi inexistente la formación de parejas que ya están unidas desde su debut, como es el caso de Rayleigh y Shaki, quienes fueron anunciados como pareja desde sus primeras apariciones. Actualmente, es difícil imaginar la formación de parejas en One Piece, ya que la obra se centra principalmente en la aventura de los sombreros de paja en busca del tesoro One Piece. La posibilidad de que se formen parejas parece más probable solo en el desenlace de la historia. En el video de hoy abordaremos los motivos por los cuales los sombreros de paja y otros personajes no desarrollan relaciones más allá de la amistad. Exploraremos por qué Eichiro Oda está evitando crear estos vínculos y cómo esto puede afectar el desenlace de la narrativa. Antes de iar al video, no olvides darle like a este video. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda, Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Gente, como sabemos, Oda afirmó que no incluiría romance en One Piece porque los sombreros de paja están apasionados por el mar, indicando que su verdadera pasión es la navegación, no la búsqueda de relaciones amorosas. Otra razón por la cual Oda descartó el romance en One Piece es la falta de espacio en la obra para desarrollar pasiones, celos, triángulos amorosos o arcos dramáticos relacionados con el amor entre los tripulantes o con personas externas al grupo. Así, las únicas promesas de parejas en la obra surgen hacia el final, como Usopp y Kaya, Sanji y Pudding, o incluso Luffy y Nami. Aunque hay muchas parejas imaginadas por los fanáticos, solo podemos esperar para descubrir cuáles tiene en mente Oda para el desenlace de la historia. Sin embargo, es importante considerar que mucho ha cambiado en One Piece a lo largo de los años, y no es imposible que Oda tenga interés en incorporar más romance en el futuro, siempre que no comprometa la estructura narrativa del manga. Indicios recientes en la historia, como el coqueteo entre Sanji y Violet en Dressrosa y la situación complicada entre Sanji y Pudding en Totland, sugieren que Oda puede estar considerando explorar más el lado romántico de los personajes. Otro caso frecuentemente mencionado por los fanáticos es el de Luffy y Boa Hancock, que presenta desafíos debido a la diferencia de edad y deseos distintos entre los dos. Aunque Hancock está enamorada de Luffy, él la ve más como una gran amiga. Incluso después de que Luffy dejara claro que considera a Hancock solo como una amiga, ella persiste en su misión de conquistarlo, demostrando su amor a través de diversas acciones. Sin embargo, Luffy permanece neutral con respecto a las relaciones, ya que está enfocado en alcanzar sus sueños, dejando de lado la búsqueda de relaciones que podrían atarlo a algún lugar, ya que los sombreros de paja son espíritus libres. Incluso Sanji, conocido por su pasión por todas las chicas que encuentra en sus viajes, no está, de hecho, buscando una relación. A pesar de sus demostraciones de deseo de casarse con Pudding, sus intenciones eran motivadas principalmente por la obligación con su familia. Los verdaderos objetivos de los sombreros de paja son sus sueños individuales en el momento. El sueño de Luffy permanece desconocido para muchos, pero lo compartió con personas en las que confía, como su tripulación, sus hermanos Ase y Sabo, Shanks, e indirectamente, Yamato y Momo no Suke. Este sueño se revela como el mismo objetivo original de Goldie Roger, convertirse en el rey de los piratas. Para alcanzarlo, Luffy decide reunir una tripulación pirata para apoyarlo en la búsqueda del tesoro legendario, el One Piece, escondido en una isla llamada Laugh Tale. Zoro comparte un sueño con Quina de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Para alcanzar esta meta, debe superar a todos los espadachines, incluido el actual poseedor del título, Drácul Mihawk. Aunque ha enfrentado momentos de duda, como al enfrentarse a Barzolomew Kuma para salvar a Luffy, Zoro permanece leal a su capitán, priorizando la protección de los sueños de sus compañeros. Nami aspira a dibujar un mapa del mundo entero, y aunque tiene ambiciones relacionadas con la riqueza debido a una infancia difícil, el cartografiar es su verdadero objetivo de vida. Su sueño se convierte en una característica distintiva del personaje, reflejando su pasión por la navegación y la exploración. Usopp aspira a ser un valiente guerrero del mar, inspirado por su padre, Yasopp. Aunque insinuó haber logrado este sueño antes de dejar la tripulación por primera vez, se da cuenta durante un enfrentamiento con Luffy, que aún no lo ha alcanzado completamente. A lo largo de la historia, desarrolla nuevos sueños, como visitar el Baf o incluso alcanzar su gran sueño de convertirse en un valiente guerrero del mar sólo para ser reconocido mundialmente, y también para proteger a sus compañeros de tripulación de grandes amenazas. Sanji comparte un sueño con su mentor, el antiguo pirata Zef. Encontrar el All Blue, un océano legendario en la Grand Line, donde las aguas de los cuatro mares se encuentran, proporcionando una variedad de peces e ingredientes ideales para su cocina. A pesar de deseos inusitados, como visitar la isla de los hombres pez para ver una sirena, Sanji casi abandona su sueño al priorizar la protección de Zef contra amenazas de su verdadero padre. Al igual que Zoro, Sanji enfrenta dilemas personales, pero su determinación en alcanzar sus sueños refleja el compromiso de los sombreros de paja con sus aspiraciones individuales, incluso en medio de la emocionante búsqueda del One Piece. Chopper aspira a convertirse en un médico renombrado capaz de curar cualquier enfermedad existente, en el mundo de One Piece, siguiendo los pasos de su mentor, el Dr. Hiriluk. Aunque su sueño parece modesto, la búsqueda de la cura de todas las enfermedades es tan desafiante como los objetivos de sus compañeros. Determinado, Chopper emprende una jornada incansable para lograr este objetivo, mientras disfruta de viajes por el mundo con sus amigos, expandiendo sus horizontes. Robin tiene el sueño de encontrar el río Ponegly, que revela la verdadera historia del mundo de One Piece, incluyendo el enigmático Siglo del Vacío. Inspirada por la investigación de su madre, Nico Olvia, y de su mentor anterior, Clover, Robin opta por descubrir la verdad por sí misma, incluso después de obtener información sobre el Siglo del Vacío con Silver's Rayleigh. Su búsqueda se intensifica al enterarse de los Road Poneglyphs, que apuntan a Love Tale y el río Poneglyph, supuestamente oculto en un lugar secreto. Frankie nutre el sueño de crear y navegar en un barco de ensueño, enfrentando batallas y superando desafíos extremos hasta llegar al final de la Grand Line. Responsable de la construcción y mantenimiento del actual barco de los Sombreros de Paja, también cumplió su antiguo deseo de derrotar a Spandam durante el arco de Ennis Lobby. Brooke busca cumplir la promesa hecha a su compañero Laboon, dejado en Reverse Mountain por los piratas Rumbar para protegerlo. Además, desea honrar la promesa de sus excompañeros, quienes grabaron su última canción mientras perdían la vida uno por uno durante la travesía. Jinbei hereda el sueño de su excapitán, Fisher Tiger, buscando la coexistencia pacífica entre humanos e habitantes submarinos. Inicialmente, renuncia a los Guardias Reales de Neptuno para unirse a la búsqueda de Tiger por la igualdad. Sus acciones posteriores, aliándose con los Shichibukai y colaborando con los Yonkus, buscan proteger a los ciudadanos de la isla de los Hombres Pez. Guiado por su deseo de ayudar a Luffy a convertirse en el próximo rey de los piratas, Jinbei muestra un compromiso altruista. Estos son los sueños desafiantes de los actuales miembros de los Sombreros de Paja, que enfrentan juntos las dificultades para alcanzar sus objetivos. El romance, por lo tanto, parece ser una prioridad secundaria hasta que todos estos sueños se realicen. La narrativa de One Piece continúa desplegándose con giros emocionantes y revelaciones sorprendentes, pero el aspecto romántico permanece en segundo plano. La dedicación de los Sombreros de Paja a sus sueños individuales crea una dinámica única, donde el enfoque en la amistad y la aventura supera cualquier interés romántico. Aún así, algunos momentos sugieren que las relaciones entre los personajes pueden evolucionar de maneras inesperadas. La compleja interacción entre Sanji y Pudding, por ejemplo, ilustra cómo los sentimientos y las relaciones pueden entrelazarse, incluso en un mundo lleno de piratas, giros y batallas épicas. La historia de One Piece también explora los desafíos personales enfrentados por los miembros de la tripulación, profundizando en sus motivaciones y revelando capas adicionales de sus personalidades. Aunque el romance no sea una prioridad, la riqueza emocional de estos personajes añade profundidad a la narrativa. En cuanto al futuro, los fanáticos permanecen curiosos sobre la posibilidad de desarrollos románticos. Las interacciones entre Luffy y Boa Hancock, por ejemplo, continúan intrigando a los espectadores, mientras que la naturaleza única de cada sueño individual añade complejidad a cómo estos personajes se relacionan entre sí. Es importante destacar que Eiichiro Oda, a lo largo de los años, ha demostrado habilidad para sorprender a su audiencia, subvirtiendo expectativas y entregando momentos impactantes. El autor podría, eventualmente, optar por explorar el romance de manera más profunda, añadiendo una dimensión adicional a la compleja trama de One Piece. Mientras los sombreros de paja continúan su viaje hacia el One Piece, los fanáticos esperan con ansias no solo las revelaciones del pasado y los desafíos del presente, sino también las posibles interacciones románticas que puedan surgir en el futuro. El vasto y misterioso universo de One Piece deja espacio para innumerables posibilidades, y la imprevisibilidad es parte integral de la magia que cautiva a los fanáticos en todo el mundo. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo, y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!